Buenas noches mi gente, vamos a mostrarles la decoración de la luce navideña de nuestro parque municipal de Loma de Cabrera, miren que hermoso de nuestro parque de Loma de Cabrera, miren que hermoso, que bonito, está el parque municipal del municipio de Loma, de Cabrera, nuestro parque, está impresionantemente, hermosísimo mi gente, vamos a hacer una toma más amplia, una toma más amplia del parque, vamos ahora a la glorieta, vamos a ver la decoración aquí que está muy bonita, aquí adentro, wey Caperuza, miren que hermosura, miren que hermosura, miren que hermosura mi gente, nuestro parque de Loma de Cabrera, ahí tenemos el trineo, el trineo, el famoso trineo de Santa Claus, miren que bonito, está preciosa, está preciosa, está preciosa esta decoración, de nuestro parque de Loma de Cabrera, le invitamos para que vengan a disfrutar esta hermosa decoración, que se le ha dado al parque de Loma de Cabrera, hermoso, bonito, bien bonito, ahí está el mochibre, que el encargado, mochibre, dime a ver, el público está acudiendo, está viniendo aquí al parque a recrearse, a mirar esta belleza de la luz, a mirar la belleza del parque, tirarse fotos, está todo bien, gracias a Dios, gracias a Dios, tú eres el encargado para mantener el mantenimiento, la cosa, es el encargado para mantener, como decir, las luces, de verdad con los niños, que no vayan a quedarse con la electricidad, ok, que bien, que bien, es el chibiripanita, esta caperuza, que viene también, está muy bonito el parque, ¿cómo te sientes? siempre viene, para que está siempre bien luminoso, porque siempre hay gente responsable, que tire para adelante, por nuestra comunidad de Loma de Cabrera, y yo me siento bien agradecido, y le exhorto a toda mi gente bella de mi pueblo, que vengan aquí, a recrearse, en esta belleza, que nuestro papadio nos dio, wow, que bien, este parque, esto está bello, precioso, Dios bendiga, no, que la gente vengan, para que se desconecten, en verdad, de estar metido en la casa, ahí adentro de su casa, salen aquí, por lo menos, se distraen un poco, aquí es un jardín precioso, esto está bello, gracias a nuestro síndico, gracias a nuestro alcalde, Alcalde de Opa, Rodríguez, excelente alcalde, que está haciendo un buen trabajo, y el primo, ¿qué puedes decir? Tranquilidad total, aquí el primo, mirando la luna, como brillan las estrellas, la luna, bien bonita, también, sí, como brillan las estrellas, pon la última para allá, ok, ok, primo, pero siempre viene a recrearse, claro, me gusta, me gusta ver los niños, como juegan con los reos, ok, como disimulan, que bien, ahí tuvieron las palabras del primo, también, la caperuza, bueno, mi gente, es el parque de nuestro Loma de Cabrera, nuestro municipio, miren qué hermoso, miren qué bonito, miren qué impresionante, ok, tiene que hablar de...